A ver, alcalde Erick Vijani, coméntanos un poquito tu opinión sobre los anuncios realizados el domingo por la presidenta aquí en Progreso. Tuvimos la oportunidad de recibir a nuestra presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum, en el visita aquí en Progreso. Este domingo, en conjunto con el gobernador Joaquín Díaz Mena, hicieron varios anuncios muy positivos, varios de ellos para Progreso, además de los programas sociales. Entre los que van a hacer esta pensión para las personas con discapacidad, el apoyo para las amas de casa, que se va a tener entre 63 y 64 años. Y también las obras de infraestructura, que se les va a dar una continuidad a lo que se veía trabajando, de que es el dragado, que es indispensable, el dragado del puerto de altura, la ampliación de este mismo 80 hectáreas, en los cuales anunciaron que desde el día de ayer iban a iniciar ya unos trabajos por parte de la Secretaría de Marina, que es algo muy positivo. De la misma manera, la ampliación de un ramal del Tren Maya, que llegaría a Progreso, no tenemos, yo, hasta donde tenemos, llegaría a lo que era la zona económica especial y que ahora sería el polo económico del bienestar, donde va a tener una escuela, donde van a tener la opción de cargar y descargar mercancías. Sin duda son la Universidad del Mar, que sería también algo muy positivo. No tenemos el detalle de cada uno de estos grandes proyectos que se vienen hablando ya desde hace algunos años y con este gobierno se está dando continuidad, pero estoy seguro que vamos a poder trabajar de la mano y este municipio, esta administración, va a ser un catalizador para que ellos se den y que sean un beneficio para todas las progreseñas y los progreseñas. Esta ampliación del puerto de altura, pues prácticamente es el seguimiento de lo que gestionó el gobierno anterior. Bueno, es que es un trabajo, estos trabajos se vienen haciendo, a ver, a inicios del año 2000, finales de los años 90, se hizo un gran dragado en el cual se le dio a este canal de navegación la capacidad de recibir buques más grandes. Lo que se va a hacer ahora es repetir otra vez este procedimiento, una puesta a punto que permita que las embarcaciones entren sin ningún peligro, embarcaciones de mayor calado también puedan ingresar y que eso mejore la entrada y salida de mercancías y de pasajeros como es el turismo.